¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Nota y Tres. En un momento más los saludo en vivo, con toda la información para cerrar la jornada informativa. Vamos a ir hasta el municipio de Reyes de Juárez. Una intensa granizada ha dejado una gran cantidad de daños en techos, en viviendas de ese lugar, de esa demarcación. Vamos a ir y les vamos a mostrar a detalle lo que ocurrió esta tarde noche en ese punto del Estado de Puebla. También vamos a ir a Pizarro, Tlaxcala, donde muy lamentablemente el trabajador de una pollería ahí en ese lugar fue asesinado. Los detalles en unos minutos más. Y ojo, ¿se acuerda usted el caso de la pequeñita Yatsiri? Esa que fue desafortunadamente vejada, maltratada, humillada en todos los sentidos por sus padres. Bueno, muy lamentablemente la pequeñita falleció. Hoy sus padres vuelven a estar procesados. ¿Sabe por qué? Por la muerte de la hermanita de Yatsiri. Sí, una pequeñita de tan solo tres años. Los culpables, sus padres nuevamente. Caray, así está la circunstancia, complicado y bueno, dentro de todo lo malo, algo bueno. El Ayuntamiento de Puebla instaló el Comité para la Protección de Menores. ¿De qué se trata? En un momento más en un detalle. Por lo pronto, vamos a cerrar la jornada juntos. Lo espero en unos minutos. Ya lo sabe, por el 13.1 y todos los canales donde existe el 13. Como por ejemplo, 113, 113 y el 13 Total Play. Y en arroba, canal 13 Puebla. Ahí nos encontramos en unos minutos. Cuídense mucho. Feliz jornada.